Deja las cosas como estas, que los dos hemos perdido Yo por no saber amar, yo por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Yo sé que un día pagará por tus mentiras Te di mi vida, ahora tengo que sufrir Ayer la vi, la vi con él, me puse mal Y recordé aquel ayer ¡Ey! 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 ¿Y sabes quién llegó? ¡Ey! 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 La niña ¡Ey! 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 ¡Arriba! 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 ¡Fuera leída! Los colores son dos, ellos se enamoran, pero no dicen nada, cuando van a morir. Ellos se despejan, ellos se equivocan.